¡Ahora! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Ahora! Rubikestudios, Rodrimix Producciones, Rodrigo y Lapundo ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Jurieñas de la Guantía! Vamos con esa mandolina, el mismo amaní, esas guitarras, José, Carlos, esa batería, William, ese bajo, el liceo y ese teclado, Martín. Vamos con esa mandolina, carmín, las voces, la zaraina, Xomarita, cántalo. Vamos con esa mandolina, carmín, las voces, el mismo amaní, las voces, el mismo amaní. Vamos con esa mandolina, carmín, las voces, el mismo amaní, las voces, el mismo amaní. Vamos con esa mandolina, carmín, las voces, el mismo amaní. Vamos con esa mandolina, carmín, las voces, el mismo amaní, las voces, el mismo amaní. Vamos con esa mandolina, carmín, las voces, el mismo amaní. Vamos con esa mandolina, carmín, las voces, el mismo amaní. Vamos con esa mandolina, carmín, las voces, el mismo amaní. Vamos con esa mandolina, carmín, las voces, el mismo amaní. Vamos con esa mandolina, carmín, las voces, el mismo amaní. Vamos con esa mandolina, carmín, las voces, el mismo amaní. La un goz de ahí dos soya ho Por acá pasa salta ya ho Salto dos más más soja vi Pehle pa da vampa ja vi Salto dos más más soja vi Pehle pa da vampa ja vi Wey lea ti ya wey lea wey lea wey lea wey lea Mando así de ahí salta ya mi Majeño dos ya mi Pehle pa da vampa ja vi Vamos servillón mamá mi Familia mamá mi Por Santa Lucía Vamos Rodrigo y Lacundo Vamos trabajando Mikey Producciones Becar Producciones Radio Sumag TV Por Ayacucho La gente de Filmaciones Beca Por Santa Lucía La familia mamá mi escubero Ahí están nuestros amigos de la familia Caraza Familia Moyo Familia Condorcahuana Arriba 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 Vamos Martín Carachúa Aire Elvis Guamaní Y para toda su linda familia Juni Merma Con cariño Con cariño Gracias.